Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días, queridos vecinos y vecinas de nuestro querido barrio Padre Carlos Mupica. Nos reunimos en este domingo a celebrar la misa. Vamos a rezar especialmente por los enfermos, por la salud de Verónica Velázquez, Miguel Ardelaide Alida y del querido Padre Bacci de La Matanza, que está luchando por su vida ante el coronavirus, unidos en la cadena de oración de tantos y tantas que estamos haciendo para que se recupere y pueda volver a su barrio el querido Padre Bacci. Así que seguimos rezando por él. Vamos a preparar nuestro corazón, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Señor Tempia, Señor Tempia, Cristo Tempia, Cristo Tempia, Señor Tempia, Señor Tempia, Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdón de los pecados y nos regalo de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre, Gloria a Dios, Gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, Gloria al Padre, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. 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 extensamente por medio de parábolas y les decía el sembrador salió a sembrar y al esparcir las semillas algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron otras cayeron en el terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíces se caen otras cayeron entre espinas y éstas al crecer la hogar otras cayeron en tierra buena y dieron fruto cien unas cien otras setenta otras treinta el que tenga oídos que oiga palabra del señor gloria a ti señor jesús nos habla en parábolas por medio de estos cuentos sencillos para reflejar su mensaje acerca del reino de dios y hoy usa esta parábola este cuento que nos habla del sembrador y la semilla y por supuesto la tierra donde se siente obviamente que el sembrador es dios la semilla es la palabra de dios que es jesús mismo es decir que si uno recibe la semilla de la palabra de dios en la vida está recibiendo al mismo jesús en nuestra propia vida y lo que nos propone jesús es mirar nuestro corazón que sería esa tierra esa tierra donde esa semilla de la palabra de dios quiere dar su fruto entonces cuál es la propuesta de jesús por qué no miramos cómo es la tierra en nuestro corazón es fértil es como esa que cae al borde del camino o es como el pedregoso o como el que está entre entre espinas cómo es esa tierra que jesús quiere sembrar su palabra que quiere hacer dar fruto en nuestra propia vida y veamos analicemos cómo es nuestro corazón cómo es tu corazón como el primero donde la semilla de la palabra cae al borde del camino y las distracciones hacen que los pajaritos se coman esas semillas y no lleguen siquiera a empezar a germinar en esa tierra las distracciones que muchas veces en la vida y en el mundo y tenemos cuántas cosas nos distraen y hacen que nos apartemos un poco de jesús de su palabra de su enseñanza si prendemos la tele por ejemplo vamos a encontrar en cinco segundos un montón de cosas que nos ofrecen cualquiera diría nos piden nos ofrecen cosas que realmente son superfluas no son importantes que nos distraen que nos hacen mirar para otro lado y sin embargo eso provoca que lo que Dios quiere sembrar en nuestra propia vida se pierda se pierda se lo robe a otro en todo caso o nos haga perder la atención de lo que es lo importante cómo está tu corazón está ahí o está en el otro que es la tierra pedregosa esa tierra donde también quiere crecer la palabra de Dios pero crece muy poquito y qué pasa cuando vienen los problemas las dificultades qué pasa se achica pierde la fe afloja baja los brazos y eso por qué porque le faltó echar raíces a esa palabra de Dios raíces en Jesús porque cuando las raíces están en Jesús no hay dificultad que nos haga bajar los brazos ni hay problema que nos haga desistir sino está la fuerza de la fe que nos hace seguir como es tu corazón como el de la piedra donde se siembre y pasa esto o como el de los espinos de los espinos aquellos que se ahogan pensando en las cosas materiales en el poder en cosas que en realidad no son importantes como Dios pero sin embargo son las que nos ahogan a veces tantas preocupaciones por cosas vanas cosas que pasan y como nunca nos llegan a satisfacer nos ahogan no vas a entendir que siempre nos falta algo ¿no? nos engañan nos quieren poner en el lugar de Dios todas esas cosas que en realidad no son de Dios son vanas pasajeras inundanas ¿eh? entonces dice no ahí tampoco voy a poder dar fruto pero si Jesús dice si tenés el corazón con una tierra fértil disponible abierta ahí va a dar mucho fruto y no simplemente frutos en la oración frutos de ser buena para una buena persona sino también nos va a dar frutos de amor que nos va a ser capaces de ayudar de ocuparnos de las necesidades de los demás de no mirarnos el ombligo ¿no? sino mirar también lo que le pasa al otro a la otra y darle una mano ¿eh? entonces cuando la palabra de Dios que Jesús mismo hace fruto y es fértil en nuestro corazón nos lleva a realizar obras de amor entonces Jesús nos invita hoy a mirar como es nuestro corazón que tipo de tierra aquí vos te fijaste como es el tuyo yo me fijaré como es el mío y pidámosle a Dios para que podamos realmente ser una tierra fuerte donde brote de nosotros en la oración en el encuentro con Jesús esas obras de amor que testimonian su presencia entre nosotros ¿no? porque hoy necesitamos más que nunca testimoniar en estos tiempos difíciles al Jesús cercano al Jesús que viene a abrazar a cuidar y a curar pero para eso tenemos que ser tierra fértil para que esos frutos de amor se vean realidad y se hagan realidad en nuestros hermanos y hermanas que tanto nos necesitan vamos a profesar la fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia en el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado por muerte sepultada descendió a los infiernos al tercer día los indones de los muertos subió a los cielos está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y así advenía a jugar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la convivión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén y ahora vamos a pedir a Dios por todas nuestras intenciones en primer lugar estamos por nuestro querido Papa Francisco por toda la Iglesia para que sigamos atentos y sirviendo a aquellos que más necesitan en estos tiempos difíciles oremos por todos los enfermos todos los que están luchando por su vida en esta pandemia especialmente el Padre Bacci y por todos los que están en los hospitales en todos los que están en sus casas están aislados que no pueden ver a sus familias por todos ellos que sientan el consuelo y el acompañamiento de Dios le pedimos también por todos los que hoy están sufriendo la falta del trabajo tienen necesidades básicas que cuesta mucho acceder para que en este tiempo de la pandemia encuentren nuestra solidaridad y nuestra ocupación por ellos un alivio hasta que todo pueda mejorar por ello le pedimos por todas las parroquias de todos los barrios por todos los movimientos todas las organizaciones todos los que están trabajando exponiendo su vida a contagiarse para servir y cubrir la necesidad que hacen las rochas populares a los que están al servicio de sus hermanos y hermanas en todos los barrios para que Dios los cuide y la Virgen los proteja por ello te lo pedimos escucha Señor la oración de tu pueblo y concedernos lo que necesitamos según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén una espiga dorada por el sol el racismo que corta el guiñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor desea de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para el desprende y de todas sus santidades Recibe Padre bueno estos dones que te presentamos y junto con ellos toda nuestra vida en este sacrificio de amor por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario y en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él hiciste todas las cosas nació de la Virgen para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor y para destruir la muerte regalarnos la vida extendió los brazos en cruz y tenía un pueblo santo por eso con los ángeles y santos te cantamos diciendo santo santo es el Señor santo es en verdad Señor fuente de toda santidad por eso por eso te pedimos que santifique estos dones con refusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque Él mismo la noche y que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la ría de San Rey eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en común gracias Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Jesús está aquí presente en el altar este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida la copa de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad acordate Señor de tu iglesia extendida con toda la tierra por nuestro Papa Francisco nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarnos a la perfección por el amor acordate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarnos a la perfección por el amor ten misericordia a nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu presencia Padre hábitos a contemplar la luz de tu muerte especialmente a aquellos que fallecieron por esta pandemia y ten misericordia a nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios Virgencita de Juan con su esposo San José los apóstoles los santos con nuestro querido Padre Carlos y cuantos vivieron en tu amistad atrás de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida externa y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros que sufremos y no nos dejes caer en la tentación y digan a los hermanos líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia digamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesús tu fieles en el reino tu suerte la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tu queridos y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu y desde aquí le deseamos a todos que nos acompañen rezan en esta misa de todo corazón la paz de Dios sobre todo a aquellos que más lo necesiten que más están sufriendo que han perdido un ser querido los que más que la paz de Jesús esté en sus corazones este es Jesús que Dios no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya va a estar a la casa que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna para la vida eterna por eso por eso Padre te amo gracias por todos los beneficios que hemos recibido de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a encomendarnos a la vida eterna nuestra madre especialmente a los enfermos por los cuales hoy rezamos Verónica Miguel y el querido Padre Valls Dios te salve María llena y de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita del Jard ruega con nosotros María Purísima sin pecados Padre Carlos Mujica ruega con nosotros y vamos a pedir a Dios que nos regale la bendición por medio de la religión del Padre Carlos que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu bendiga Dios que eres Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Habiendo celebrado la misa podemos quedarnos en paz Dimos gracias a Dios Virgen de la esperanza en nuestra marcha darnos tu luz queremos ir contigo por el camino que abre la cruz Madre del pueblo conducenos por el camino de salvación que en nuestra patria venga la paz en la justicia y la libertad nos vemos en la justicia nada más nos vemos en la justicia que en la justicia nos vemos en la justicia